¿Qué tal? Conectamos una vez más. En estos momentos el candidato a senador por la provincia de Duarte, Franklin Romero, se dispone para entrar al Colegio Electoral 0053 y ejercer el derecho al voto, como todo ciudadano. Ahí está Franklin. En estos momentos se prepara para sacar su cédula de identidad electoral. Esperemos que yo aparezca aquí en el padrón, porque muchas personas están apareciendo que votan en Estados Unidos. Bueno, ahí está. A propósito de la denuncia que hace un momentito le presentábamos de algunas personas, principalmente en el Abel Aranda, denunciaban que al momento de ir a votar al colegio les decían que tenía que ir a votar a Puerto Rico o a los Estados Unidos. Y de una manera, si se puede decir verdad, sarcástica, ya ustedes escucharon cómo el candidato a senador en estos momentos se prepara, ¿verdad? Detrás, como les decía, les acompañan la candidata Gianni, bueno, la regidora del municipio de San Francisco de Macorís. Detrás también se encuentra Gerald, que ha formado parte durante muchísimo tiempo de lo que es la figura de Franklin Romero. Ahí está. A sede en estos momentos Franklin para ejercer el derecho al voto. El candidato a senador por la provincia de Duarte se dispone a entregar. Le entregan en estos momentos el protocolo de lugar es habilitar o limpiar, mejor dicho, las cédulas. Recuerden ustedes que se están llevando todos los protocolos correspondientes por la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Confirma en estos momentos la vocal y levanta los brazos, Franklin, como les decíamos hace un momentito de manera sarcástica. Había dicho que quizás no iba a aparecer por las denuncias que se han registrado de personas que cuando se dirigen a votar a los colegios electorales no aparecen. Recibe las boletas, la boleta presidencial, la boleta congresual y la boleta para elegir también, bueno, ahí está su rostro y su contrincante que es Amílcar Romero. Pide algunas explicaciones, observa la boleta. Y en breve momento vamos a observar cómo el candidato a senador se ejercerá su derecho al voto como ciudadano, porque es candidato, pero hay que decir que es un dominicano también que tiene derecho para hacerlo. Ahí está. Y observamos en estos momentos se dispone hacia la cabina de votación o el podio de votación Franklin Romero para ejercer el derecho a la democracia. Más de 7 millones de dominicanos en el día de hoy, más de 7 millones de electores se encuentran listos, preparados para ejercer el derecho al voto. Cobertura total en vivo en estos momentos, momento en el que el candidato Franklin Romero realiza el proceso de votación. Reiteramos hace un momentito cuando Franklin llegó hasta este centro de votación, tras algunos cuestionamientos que le hiciéramos sobre algunas denuncias que se han presentado, de compras de compras de cédulas, de personas que han denunciado que su nombre aparece, que no aparece. Él adjudicaba todo eso a una trama, según él, y al mismo tiempo también aseguraba o asegura que será el senador más votado del país. El proceso un poquito dilatado, recuerden ustedes que en esta ocasión son tres boletas, la boleta P, presidencial, la boleta S, senadores, y la boleta D, diputados. Cobertura total, estamos en vivo en estos momentos. Ahí está. Vamos a ver en esta parte final ya el senador continúa doblando las boletas y ahí se prepara entonces ya para ejercer. En estos momentos deposita la boleta presidencial, se asegura y dice para, e introduce la boleta senatorial, ahí está, del cual él es candidato, verifica una vez más, percatándose y finalmente lo hace diputados. Ahí está Franklin Romero. Luego de hacer el voto, reitera de nuevo que será entonces el senador de siempre que aspira a ser el más votado del país. Hemos trabajado para eso, estamos en el gusto de la gente, las encuestas, la simpatía, ahora todo eso se está convirtiendo en votos y justamente estamos ejerciendo ese derecho que tenemos para lograr ese objetivo. Bueno, ya ustedes escucharon, ahí está. El candidato a senador por el partido revolucionario moderno PRM, Franklin Romero, acaba de ejercer su voto en estos momentos. Cobertura total para decisión electoral o contienda electoral 2020. Vladimir Paula, regreso con ustedes. Gracias. Gracias.